Dos enamorados se casaron, y así nació esta historia, el apoyo de Martina y los primeros pasos en Domínico. Y fue así que llegó el primero, Néstor querido, el primer hijo. El amor con Fabi se seguía afianzando, y así la familia fue conformando a partir de tres personitas. Llegaron los actos del jardín. Entre acto y acto llegó el apoyo de la primera hija, la querida Cintia. Ya no éramos tres, sino que éramos cuatro. El amor crecía y llegó el cuarto, el querido Cuchi. Ya éramos cinco, días en la pileta de Villa Lisa, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Cómo olvidar esos días en San Juan, en aquel querido canal, junto a tu compañía. Nos enseñaste a dar los primeros pasos en el baile, a cómo cocinar un asado, aunque nunca aprendimos. Y con una sonrisa te reías del asado de la fiera y de los nuestros. Y seguía ese amor incondicional con Fabi. Soñabas con dos cracks que nunca llegaron a triunfar en el fútbol, y el amor con Fabi seguía creciendo. Así llegó tu etapa empresarial, y al poco tiempo la llegada de la persona más hermosa y espectacular de la familia. Milagros, ya éramos seis. Llegó tu primer cero kilómetro, y las promesas a Luján, en familia. Los momentos con la Machu, y cómo nos enseñaba a ser muy felices. Esa sonrisa hermosa que nunca olvidaremos. Y llegó tu primer nieto, Dylan, el gran Dylan. La carrera empresarial seguía y seguía. Sin saberlo, ibas a tener las últimas vacaciones con Milly, y nosotros las últimas fiestas con ella. Fueron los días más tristes para todos nosotros. Sin embargo, salimos adelante. Conociste a Silvina, y la familia se fue agrandando. Pasaron cumples, fiestas, reuniones en familia, viajes a distintos lugares, y esa sonrisa nunca dejó de iluminarse. Y llegó tu segundo nieto, el gran Bastian. Y así es como tu corazón se agrandó de nuevo con tus dos nietos. Esos dos consentidos de la Agusilvia. Un amor tan grande hacia ellos dos, que ninguno podemos explicar. Pero entendemos cuando volvemos a nuestra niñez. Con Cintia, te fuiste a Brasil. Seguramente, el viaje más espectacular de tu vida, y que nunca olvidarás. Ese fue el momento en que te vimos muy feliz, y decíamos, la Silvi es internacional. Lo que disfrutaste, el viaje a Córdoba. Aquel viaje con Mabel, y todas las experiencias vividas en ese tiempo. Ríos, pileta, y mucho sol. Y sobre todo, mucha alegría. Disfrutaste, y disfrutamos. Los recuerdos más hermosos. También, aquel viaje en Mar de Plata. Uno de los últimos, antes de esta maldita pandemia. Donde viviste también experiencias espectaculares. E inolvidables. Má, como te decimos, desde que nacimos, siempre atenta, siempre dispuesta. Gracias por enseñarnos la palabra amor. Sos sin duda alguna, la alegría de nuestras vidas. Y nuestro modelo a seguir. Felices 60 años, viejita querida. Música 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 Música